Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús resucitado. Hoy la palabra nos presenta a Pedro y Juan que están siendo juzgados en el Sanedrín. Porque están explicando cómo han sanado a un paralítico. Dicen que los sacerdotes y los miembros del Sanedrín estaban admirados de la seguridad con la que hablaban. De que el milagro había ocurrido en nombre de Jesús. Le prohíben hablar en nombre de Jesús. Ellos dicen, ¿pero qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Obedecer a Dios o a los hombres. El Evangelio de San Marcos nos presenta cómo Jesús va a reprocharle a los discípulos su incredulidad. Porque se le apareció a María Magdalena, María Magdalena fue donde ellos y no le creyeron. Se le apareció a otros discípulos, fueron donde ellos y no le creyeron. Y ahora se le aparece Jesús, le reprocha su incredulidad. Muchos creen. Y ahora Jesús los invita a que prediquen el Evangelio. Y muy seguramente se van a encontrar con actitudes como la de ellos, de incredulidad. Pero también con mucha gente que va a creer. Pero convence un convencido. Convence un convencido. Convence un enamorado del Señor. Nunca me voy a cansar de recordar las palabras de un sacerdote amigo. Cuando prediques que la gente esté convencida de que tú estás convencido de lo que predicas. Y yo estoy convencido del amor de Dios. Estemos nosotros convencidos de que Jesucristo ha resucitado y ha sido el motor y la fuerza de la predicación. Y del martirio también y de la entrega de vida de los apóstoles. Obedezcamos a Dios. Pidámosle a Dios que hoy nos fortalezca en la fe. Nos fortalezca en la esperanza. Más en este momento difícil que muchos afrontamos. Agradezco a Dios, a ustedes, su oración por mi salud. Y agradezco toda la oración que están haciendo por mi señora madre de Y de Oro. No dejen de orar por ella, por todos los sacerdotes, por el padre Julio Balsa. Hoy les invito a que nos unamos a este toque de queda de oración. Que el señor obispo invitó desde el día de ayer, a las 8 de la noche, a través de las redes sociales de la arquidiócesis de Barranquilla. Unidos con nuestro pastor, orando al Señor por la intercesión de la Virgen María, rezando el rosario. Vamos a unirnos como iglesia. Orar por el fin de esta pandemia. Orar por los miembros del cuerpo de salud, por todos los enfermos, por los familiares de los enfermos. Por también las almas que ya han partido. Y por los familiares de estos amigos que ya descansan en la casa del Padre. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó. Solo Dios basta y bastará. Quien tenga oídos para oír que oiga. Feliz día. Fuerte abrazo. Dame la fe, Señor. La fe de María. Para decirte sí o sí. Un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor. La fe de María.